Y en este bloque le mostraremos la jornada de conducción económica que se vivió días pasados en el autódromo Rubén Dubot, denominado Eco Drive por parte de Automotor S.A. Música Vamos a conversar con el gerente de Isuzu de la empresa Automotor S.A., el señor Raúl Fernández. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, hoy nos encontramos en el autódromo Aratiri para estar con clientes y amigos en este test que se llama Eco Drive. Sí, buenos días. Buenos días, amigos camioneros. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los amigos. Sí, estamos en un lugar emblemático, el autódromo Rubén Dubot, ex Aratiri. Bueno, qué mejor día que nos tocó hoy. Increíble los clientes, los técnicos, todos están muy contentos con el desarrollo que te puedo contar. Es increíble cómo uno puede mejorar su manejo. Ayer yo hice la prueba y me quedé sorprendido de lo que uno puede mejorar con algunos tips, con algunos consejos. Trajeron técnicos y especialistas en conducción. Sí, técnicos de habla hispana, capacitados en la fábrica por los técnicos e ingenieros de Isuzu. Que bueno, nos trajeron este nuevo concepto de cómo mejorar. Y nosotros de una nos prendimos porque dijimos, bueno, esto es para nuestros clientes, para nuestros clientes flotas. O transmitir de repente, más adelante se nos queda el know-how. Aquí nosotros vamos a tener este know-how para seguir haciendo esto permanentemente el año que viene. Cada tres o cuatro meses porque los módulos son lamentablemente hasta 20 choferes por la mecánica de la práctica. Que es un poco de charla, pero es práctica total. Uno está sobre el camión aprendiendo y dándose cuenta a veces de los errores que uno puede tener sin saberlo. Y eso, te cuento como anécdota. La prueba que yo hice ayer en este autódromo, en la primera vuelta, hablando para que se entienda rápido, yo hice un consumo de 290 centímetros cúbicos. Con mi manejo natural, hice en la primera vuelta y en un tiempo de 5 minutos 20 segundos. Y en la segunda vuelta, con los tips o los consejos que me han facilitado estos especialistas, yo logré consumir 275 centímetros cúbicos en la misma vuelta, en el mismo circuito, en un tiempo de 4 minutos 50. O sea, mejoré en consumo y en el tiempo. Eso trasladado a una flota de 10 o 15 o 20 camiones. Eso es realmente una pequeña fortuna que se están ahorrando los dueños de las compañías. Entonces con eso queremos demostrarle también a los clientes que es importantísimo capacitarle a los choferes. Es fundamental, Fernando. Es fundamental y es que nosotros que estamos como concesionarios y representantes de la marca, tenemos que ser responsables en transmitir eso. Porque nosotros somos, al final, nuestro éxito es el éxito de los clientes. Esa es la realidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando. Y bienvenidos. Continuando en el Autódromo Rubén Dumoto, estamos con Fidel Mesa de Automotor S.A. y también con Jun Narahashi. Él es vicepresidente para América Latina de Isuzu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días. Hoy un día realmente excelente. Vamos a saludar al vicepresidente, al señor Jun. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Para mí, primera vez que venir aquí a Paraguay, el país muy bonito. Me alegra mucho, sí. Bueno, Fidel, también vinieron alto ejecutivo de Isuzu acá para participar en esta conducción, esta jornada fantástica denominada EcoDrive. Sí mismo. Vino gente de Colombia, los entrenadores que nos están asesorando, están enseñando a los conductores sobre el manejo eficiente. Como también vinieron gente de Panamá, que sería de la empresa Itochu, que serían los intermediarios con Tokio. Bueno, y vamos a presentar al señor Jun. ¿Qué le parece esta jornada que se está viviendo hoy aquí en nuestro país? Está muy emocionado de estar por primera vez en Paraguay y le parece un muy buen evento. Este evento de EcoDrive habían empezado en Japón en el año 1990 y es la primera vez que lo estamos haciendo en Asunción. Entonces, tenemos más de 20 años de historia de este evento EcoDrive en Japón, así que estamos muy orgullosos de tener esto para mejorar a todos en todo el mundo. Ah, ok, ok. Y se sienten muy orgullosos de estar realizando estos eventos y lo están haciendo alrededor del mundo. Y al tener todo este know-how, se sienten, o sea, están muy felices de poder hacerlo ahora en Paraguay y poder traer ese conocimiento a las empresas de logística y de flota acá del país. Bueno, nosotros le agradecemos por su presencia en nuestro país y esperemos que se realicen este tipo de eventos año tras año. Es nuestro placer hacerlo porque la relación entre Isus y Paraguay fue en los años 60. Ah, ok. Así que la historia es muy larga, así que ahora somos amigos, así que lo hacemos de nuevo. Como hay una muy buena relación con Paraguay, con Automotor, desde el 1960 que estamos trabajando, esperan continuar haciéndolo muchas veces más. Y continuar y ir mejorando. Muchísimas gracias y bienvenido. Ah, de nada y muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a hablar con el señor Rienzi. Y Rodríguez, él es instructor de Isuzu que vino hasta nuestro país por primera vez. Tengo entendido, para dar un poco de instrucciones y también un poco de los tips importantísimos que es cómo conducir mejor un vehículo. Sí, muchas gracias. Estamos aquí ya hace cuatro días preparando este evento. El evento consiste en que un grupo de conductores de diferentes empresas lo reunimos en este hermoso autódromo y definimos, marcamos unas posiciones en la pista donde la persona tiene que parar, arrancar y seguir una secuencia de manejo. Y tenemos, como ya vieron, unos camiones que están cargados de la misma manera con la misma carga y como también vieron ahora en la filmación, cada conductor está haciendo una ruta que es igual para todos. Y allí entonces, suponiendo que todos ellos son una compañía de transporte que tiene un número de camiones similar al número de personas que vamos a manejar, establecemos una comparación entre 20 o 25 personas y allí encontramos diferencias en los hábitos de manejo de cada uno. Como ustedes ven, quizá acá yo tengo una tabla en donde voy calificando la forma de manejo, no es un 1 a 10, sino voy haciendo anotaciones sobre lo que ellos hacen. Medimos también con este equipo la cantidad de combustible instantánea que el camión va ejecutando. Y luego registramos todo esto y sacamos unas conclusiones que le informamos al grupo posteriormente en una reunión. Y luego damos consejos y repetimos la misma prueba para hacer mejoras. ¿Qué queremos conseguir con eso? Bien importante, queremos conseguir básicamente tres factores. El primero, economía de combustible, es decir, que nuestros conductores puedan aprender hábitos o tips, consejos de manejo que les permitan reducir su consumo de combustible en el diario, en la operación diaria. Pero ahora lo hacemos en una situación controlada para que ellos vean el efecto de hacer una u otra cosa. Primero. Segundo, y quizá más importante, reducir las emisiones contaminantes del escape. Y curiosamente cuando usted cumple esos dos objetivos principales, su manejo se vuelve más seguro, su manejo se vuelve más relajado, el mantenimiento del vehículo se hace menos exigente porque el carro se desgasta menos. Entonces tengo ahorros en mantenimiento, ahorros en operación, mejoras en el medio ambiente, menos consumo de combustible, mejor bienestar. Y eso se traduce en mejores ganancias para una compañía. Seguridad, economía, ecología. Señor Rienzi, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias y espero poder venir muchas veces a disfrutar de este espléndido clima que parece que solo está en estos días, ¿no? Gracias. Vamos a conversar ahora con Gustavo Torres. Él trabaja en la empresa Dizal Paraguay SRL. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Fernando. Todo bien. Excelente acá compartiendo con la gente de Automotor esta experiencia única, ¿verdad? El Eco Drive creo que es algo muy importante para nosotros que manejamos flota, especialmente para transmitir a los choferes y ver el ahorro del combustible. Eso realmente es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y tienen que tener en cuenta las empresas, la capacitación a todos los conductores. Yo te cuento que Dizal es una empresa que invierte muchísimo en capacitación a los conductores y estamos día a día enfocados en ese trabajo, en capacitar y tener un mejor estilo de manejo y conductores más responsables en las rutas. Bueno, ahora hicieron una primera vuelta para saber cómo ustedes manejan normalmente día a día y después les van a demostrar cuánto fue el consumo y ahora se viene la segunda vuelta con los tips y las recomendaciones. Ahí vamos a ver realmente cómo baja el consumo de combustible en un vehículo. Así mismo es. Yo espero bajar mi consumo de combustible y mejorar mi forma de manejo. Esa es la expectativa que tengo. Y espero ganar el premio de Automotor. Y por supuesto también tenés que comentarle al patrón, al dueño de la empresa, hay que demostrarle que los choferes también están ahorrando combustible a la empresa. Eso es algo muy importante. Sí, ese va a ser el objetivo de hoy en día, ¿verdad? Lograr el ahorro del combustible y que la empresa pueda ver que realmente tenemos gente comprometida con la empresa que ahorra costo y entiende, ¿verdad? Que el cuidado del vehículo es muy importante para el trabajo diario. Gustavo, muchísimas gracias y te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.